Sigue, vive, persigue que se ha muerto una canción Piensa que todo comienza, sigue vivo el corazón Hoy desperté escuchando la historia de una noche El mundo parado en silencio, una revolución Miles de impulsos gastados en sueños más rentados Vendidos, tratados, frustrados, se busca solución Sigue, vive, persigue que no existe inspiración Siente como el presente nos mantiene la ilusión Sigue, vive, persigue que se ha muerto una canción Piensa que todo comienza, sigue vivo el corazón Me lo pro libre y solo me quedo en las palabras Quiero explotarme la vida sin dar explicación Tienes rebeldes, voces que se dicen calladas Tras alas guardadas, gastadas, se busca solución Sigue, vive, persigue que no existe inspiración Siente como el presente nos mantiene la ilusión Sigue, vive, persigue que se ha muerto una canción Piensa que todo comienza, sigue vivo el corazón Si, vive, persigue que se ha muerto una canción Parada, 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 parada Sigue, vive, sigue, que no existe inspiración Siente como el presente nos mantiene la ilusión Sigue, vive, sigue, que se ha vuelto una canción Piensa que todo comienza, sigue, vive el corazón Sigue, vive, sigue, que se ha vuelto una canción Piensa que todo comienza, sigue, vive el corazón